Nuevas noticias trae Ecopetrol para las empresas que se interesen por la innovación, que estén enfocados en la transición energética y la economía circular. Es por esto que abre convocatoria para apoyar a estas empresas que tengan como objetivo lograr un cambio para el país. Desde la red de innovación Econova del Grupo Ecopetrol y con el liderazgo de nuestro Centro de Innovación, ICP, lanzamos una nueva convocatoria de retos de innovación. En esta ocasión ponemos al servicio tres retos alrededor de economía circular y transmisión de energía. Estos tres retos buscan resolver soluciones a tres problemáticas concretas que tenemos actualmente. La primera, cómo mejorar la integridad de la transmisión y distribución de energía. La segunda, cómo aprovechar paneles solares que están en desuso y todos sus elementos. Y la tercera, cómo aprovechar baterías que están en desuso y todos los elementos para economía circular. En esta convocatoria pueden participar tanto empresas nacionales como internacionales. Los que se encuentran interesados en esta oportunidad pueden inscribirse por medio de la página web de red Econova, www.econova.co, ingresar a la sección de retos 2024 y allí encontrarán los términos y condiciones de la convocatoria. Su propuesta la podrán presentar hasta el 5 de julio del presente año. Con esto ponemos a disposición 800 millones de pesos, así que si ustedes hacen parte de este ecosistema de innovación, empresas, emprendedores, startups nacionales e internacionales, los invitamos a que participen en esta convocatoria y a que juntos resolvamos estos tres retos. Y es así como desde la Iguana aportamos conciencia, tecnología e innovación a la transición energética de Colombia. La invitación está abierta desde Copetrol para Emprendedores y Empresas para que dispongan toda su creatividad al servicio del país.